Muy buenas tardes amigos de Berea Visión Deportes, reciban un cordial saludo desde la Ciudad de México. En esta ocasión nos encontramos en las afueras del Estadio Azul, donde el equipo de la Máquina Celeste recibe al equipo del Querétaro de cara en lo que es la jornada número 5 del torneo de clausura 2017. Acompáñenos a ver este partido. La Máquina de Paco Gémez dejó ir el triunfo frente a Gallos en calidad de local, a pesar de que se encontraba arriba en el marcador gracias a un autogol. Cruz Azul tuvo el balón, las llegadas, pero el arquero golpe evitó la caída de su marco en una y otra ocasión. El portero brasileño se mostraba imbatible, pero la llave para abrir la puerta no la tenía precisamente la ofensiva local. Después de una gran jugada individual de Martín Rodríguez al minuto 56, el chileno mandó servicio al área de Gallos. Cautericio no pudo llegar a conectar el balón, pero sí Luis Miguel Noriega, quien mandó el esférico al fondo de su propio arco. Sirvió para Zambezo dentro del área, quien le regresó el balón al número 14. Se redimiera en su autogol y se diera un valioso punto al equipo dirigido por Jaime Lozano. Con el resultado, el equipo de Paco Gémez suma cuatro juegos de Liga MX y dos más de Copa MX sin encontrar el triunfo. La presión de tener cinco torneos sin acceder a Liguilla es latente, al cosechar cinco puntos en las cinco primeras jornadas del torneo de clausura 2017 y estar en el puesto número 12 de la tabla general. Informando para ustedes desde la Ciudad de México, para Berea Visión, Adlaí Arenas.